Bueno, hay que levantarnos Es un lindo día, vamos a ver que tenemos para hoy día A ver, ¿qué? Machado no se va, ¿cómo? Esto tengo que informarlo, esto tengo que informarlo, ya, 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 ya ¿Cómo es que? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Bueno, aquí un día más, feliz sábado, gente, espero que la pasen bomba hoy día en fin de semana Bueno, gente, vamos a empezar con esta sección que ya les está encantando Que ya es un placer para mí hacerlo Que es, hablamos de Jorge Bisserman Estoy leyendo los comentarios que les está encantando esta sección Así que ya saben, si quieren más, un like, un like Y nada, gente, empecemos con los titulares de hoy día Bueno, gente, en carpeta para hoy día Bisserman Tienen los siguientes, los siguientes jugadores en carpeta para reforzar el equipo Que son, Rodolfo, Rodríguez, un arquero paraguayo Que estarían en negociaciones para que traigan, así en carpeta Para traerlo, para reforzar el arco Porque como sabrán en el anterior video, informé que Billete, su transferencia aquí al club Se troncó porque el DT quiere un arquero nacional Pero según lo que tengo acá, también tienen en carpeta a un arquero paraguayo Así que ya veremos qué pasa, gente, ya veremos qué pasa Después, se volvieron a abrir la carpeta de Ramiro Bolivian Se volvieron a abrir las negociaciones con este jugador Para que esté en el equipo Y vamos a ver en qué acaba o no Vamos a ver en qué acaba estas negociaciones Después tenemos a otro jugador llamado Carlos Toninho Si no estoy mal, Melgar, mediocampista Este jugador también estaría en carpeta de Jorge Visterman Para traer, para reforzar el mediocampo Ya veremos cómo pasan las negociaciones Y por último tendríamos al Cides Peña Traeríamos a su delantero para que ayude a Petriel Y a Gilbert que todo el mundo dice que se va a quedar Que con lo de Sudáfrica ya se cayó y que se queda La verdad, todo el mundo lo ha confirmado así Yo la verdad no sé qué creer Pero si es así, pues no Bienvenido Pero si se confirma O sea, si se confirma al 100% Pues bienvenido, ¿no? Y ya para terminar la noticia bomba, gente La noticia bomba, bomba Ah, pero antes Un like Un like Muy importante el like Ya saben, like, like Machado se queda, gente Machado se queda Machado se fue como les dije en el anterior anterior video Machado se fue a Estados Unidos A veces las emisiones médicas Pero al final se quedó Machado Así que Machadito, bien, papá Bien que te has quedado Es un gran aporte para el equipo Porque si se dan cuenta No teníamos nada en el medio campo Ni en la delantera Así que Gilbert y Machado se queden Es un gran aporte al equipo Y nada, ¿no? Por aquí les voy a dejar Bueno, más antes Más antes Más antes Mejor dicho Perdón Más antes Les voy a dejar las imágenes De los refuerzos Que posiblemente podrían llegar al equipo Y nada, gente Yo me despido Hasta acá Este es todo el informe de hoy día Espero que les haya encantado el video Ya saben Si es así Regálenme un like Que no les cuesta nadita Suscríbanse para más Y ya saben Quiero su opinión Aquí abajito en los comentarios Como me comentan Quiero su opinión Absolutamente de todo También leí un comentario Que lo voy a dejar por aquí Que me decía Que opinan sobre los pasillos y demás Cuando vuelva al estadio Félix Capriles Cuando sea renovado Obviamente yo voy a hacer los partidos O sea Yo voy a reaccionar Solo con mi amigo Y Si a ustedes les parece Yo voy a dar mi opinión O sea Va a ser mi opinión De mi personal Pero Vamos a tratar de compartir Ahí en el estadio Con igual con la gente Su opinión Después del partido Así que si quieren ver todo esto Ya saben Un like Suscríbanse para más Y Ah por cierto No se olviden suscribirse Por favor Muy importante Suscribirse Y activar la campanita Que está justo al lado derecho Así que nada gente Que me decido Un beso grande a todos Bye bye Se me cuidan Chau chau